Esta es otra sala de reuniones, un poco más relajada, ¿no? Sí. Sí, la idea es que también tú puedas sorprender a tus clientes, ¿no? Si los traes un día y los sientas en un columpio. De hecho, ahí la reunión empieza diferente. Un concepto de forma de trabajo, diferente. Donde gente que está sola o gente que está en grupos pequeños trabaja en sitios donde hay otros como ellos y donde puede encontrar inspiración, aliados, amigos, socios. Es como hay mucha gente que trabaja en los Starbucks o en Cafés X donde todo el rato te quieren vender otro café o tienes que terminar e irte o cuidar tu cartera para que no desaparezca o una serie de cosas o no conoces a nadie. Aquí es esa comodidad o esa ligereza, pero con un montón de cosas, beneficios más. Este es el primer piso donde tenemos, claro, las mesas funcionales para que tú vengas con tu laptop y te sientas donde quieras. Acá hay una primera sala de reuniones, ¿cierto? Sí, claro. Algo que los frilos o los independientes o las empresas pequeñas necesitan o una necesidad que siempre tienes es recibir clientes. Claro. Y recibir clientes en un café no es lo más cómodo que hay. Por la bulla, por el ruido. Y además te da menos estatus que una empresa. Entonces, ¿por qué no estar al mismo nivel de las empresas formales? Entonces, acá, por ejemplo, tienes salas de reuniones con, no sé, tele, proyector, con todas las comodidades que tengas, que quieras, ¿no? El tobogán se inaugura esta semana. Faltan un par de elementos más, pero es un tobogán de 12 metros. Desde donde, no sé, pues, ¿no? Como decimos nosotros, si te aburres las escaleras, te puedes tirar un día del tobogán también para bajar. Vamos a ver la cafetería un toque. Acá puedes, en horas de trabajo, si quieres relajarte un poco, ¿puedes venir a trabajar inclusive acá, dono? Sí, claro. Puedes venir a trabajar, a comerte algo, a prepararte algo. Vamos a tener cada vez más cosas ricas. Un concesionario que pronto empieza. ¿Va a haber concesionario? ¿Qué pasa? Va a haber con... En ese momento hay café, agua, té. Siempre hay café y agua y todas esas cosas gratis, pero van a haber cada vez más cosas. Pero sí, puedes venir acá hasta en un rato. Es un bar también. En las noches también se aplica como bar. Sí. Uno de los emprendimientos que ha entrado es un delivery de chelas artesanales. ¡Wow! Entonces ya nos aseguramos que vamos a tener chelas artesanales. Siempre por acá. Y un poco el concepto de oficina para gente que no tiene oficinas ni horarios. ¿Cómo es el horario? ¿Es de 8 a 6 o es un horario más libre? Es 24 a 7. Literalmente. Literalmente. Siempre hay alguien acá. Es más, hay algunos... Ya hay uno de los primeros residentes que tienen un emprendimiento que quieren hacer explotar pero que todavía no han dejado sus chambas. Vienen todos los días a las 10 de la noche y se quedan toda la madrugada. La gente que se interesa en formar parte de este espacio de repente puede pensar ¿Ah, esto es una casa? ¿Es muy caro? ¿Habrá un plan único? ¿Hay varios planes? Hay de todo. Hay de un full para el que quiera llegar con su combo y sentarse donde quiera. Hay de que tiene una compu enorme y quiere quedarse en solo un lugar y no moverse. También hay un paquete, hay medio tiempo, hay por horas, hay un pase de un día por si quiere sacar una reunión un día, por ejemplo. Pero igual hasta el full que es supuestamente el más caro, si tú sumas todas las cosas que tienes es como alquiler una oficinón por un precio ridículo. Claro. Entonces al final el hecho de que sean varias personas o que entren y salga gente hace que sus costos se reduzcan un montón. ¿Y qué le dirías a la gente que esté interesada en venir aquí en un espacio? ¿Por qué deberían formar parte de los clientes? Porque nosotros encontramos un dato bien baja en otros espacios similares en otros países y al 100% de las chambas que tenía un free o un independiente cualquiera salían, provenían de otras personas que trabajaban en el mismo espacio. Claro. O sea, se convertía en una fuente de trabajo. Es una fuente de trabajo, una fuente de ocio. La gente que viene viene contenta a un sitio lindo donde se va conociendo cada vez a más personas con la misma pasión que tiene cada uno. Es un sitio que no les va a resultar más caro y que les puede resultar incluso más barato que van a sorprender a sus clientes y que van a hacer que finalmente que sus proyectos se aceleren más rápido de lo que harían si estuvieran solos. Eso es la idea al final. Crear, como dice el concepto, una comunidad para independientes.